... Una noticia francamente sorprendente, saben ustedes que en la ciudad de Buenos Aires se reunió un foro de abogados que está defendiendo la aplicación de la amnistía para las causas contra los delitos de lesa humanidad La política de la venganza y el odio como producto de ello el encarcelamiento, injusto encarcelamiento acá en la Argentina de más de 1800 militares y civiles también ¿Por qué injusto encarcelamiento? Si fueron comprobados los delitos de lesa humanidad Bueno, justamente eso es lo que no ha habido Acá todos los juicios que se han producido son absolutamente ilegales Después de 30 años, donde ya se había producido prácticamente después de dos leyes de amnistías y indultos posteriores se había producido prácticamente la pacificación y a través de la política iniciada por el Kirchner por conveniencias políticas incluso comienza por derrumbar el principio de legalidad y lo hace con la anulación de las leyes por supuesto que con la anuencia del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia se anulan esas leyes de amnistía y se embiste con toda rigurosidad contra los que en su momento fueron defensores del Estado contra la agresión de la guerrilla marxista O sea, si no hubiesen tal que estuvo por años después de la Segunda Guerra Mundial persiguiendo a los nazis también perseguía una venganza, no justicia cuando incluso hasta se sacaron nazis de aquí mismo para jugar En Alemania, en Alemania que ocurrió fue el factor de la guerra digamos hoy día en Alemania nadie habla de los juicios nadie habla ni de los juicios ni de los delitos cometidos en la guerra se acabó, se terminó El robo de bebés, ¿estuvo bien hecho? Está hablando de robo de bebés yo no creo que los militares un día hayan decidido robar bebés eso es un tema que prácticamente sea fruto también de un relato que hoy es difícil de que la gente se convence a través de un relato hasta el hartazgo en todos los medios, en todos los colegios en fin, ese relato es el que ha puesto en nuestra sociedad una serie de hechos que no necesariamente han sido probados Finalmente, ¿qué opina de la aparición de los nietos? por ejemplo en este caso de Ignacio Guido, el nieto de Estela de Carlota bueno, en fin, eso es un hecho que si se ha constatado que es el nieto será así ¿No fue desaparecido por militares? Ignoro las fuentes de esto así que no, si apareció, apareció, está bien yo no estoy acá defendiendo la desaparición de nadie Bueno, los dinosaurios se niegan a desaparecer diría el Charlie García como contracara de esto que acabamos de escuchar de este señor que por ignorancia desconoce algunas cosas básicas, elementales que ya están probadas por la justicia argentina hay un proyecto del diputado Horacio Pietragala recordemos que Horacio es un nieto recuperado por otra parte este proyecto todavía no tiene tratamiento en el Congreso de la Nación, se espera que en cualquier momento lo tenga lo que indica es que no se puedan indultar a condenados por delitos de lesa humanidad así que esperemos que pronto tenga tratamiento El propio Pietragala ya ha pedido en varias oportunidades poder debatir este proyecto y bueno, aún, ni en el diputado ni en el Senado llegó el tema reiteramos, 9 de la noche, faltan pocos minutos la cadena nacional de la Presidenta de la Nación habla Cristina Fernández por cadena nacional a las 21 horas ya volvemos, pausa